múltiples en los huesos de la pierna derecha. Y lo más grave, el antebrazo derecho casi partido en dos. Así llegó Robert Kubik al hospital. Esta mañana uno de los médicos que atendieron al piloto nos daba buenas noticias. Puede mover los dedos. Kubik ha superado una complicadísima intervención de siete horas para recomponerle el antebrazo. Pasó toda la noche en un coma inducido y en compañía de sus familiares, su representante y su novia. Los médicos le despertaron esta mañana y lo primero que hizo fue preguntar por su copiloto. Incluso se ha permitido el lujo de bromear con Flavio Briatore, que se ha acercado a visitarle al hospital, al igual que dice Fernando Alonso. Ahora habrá que esperar. Los próximos seis días serán cruciales para comprobar cómo evoluciona la mano. La recuperación será lenta. Perú Kubik es un piloto de Fórmula 1 y en este deporte nadie se rinde. Ahora presten atención a estas imágenes. Están tomadas desde la cámara del piloto que iba detrás de Kubik. Esta es la carretera donde tuvo lugar el accidente. Sorprende lo estrecha y peligrosa que es. Parece increíble que por ahí se pueda disputar una crono. Centren su mirada ahora en los guardarraíles. Solo con verlos te entran escalofríos. Están a la altura de las ventanillas. Son como una navaja muy afilada. Solo acercarse a ellos da miedo. El momento más impactante llega cuando se encuentran con el copiloto de Kubik, que muy alterado les da la noticia. Hemos parado la imagen y verán cómo el guardarraíl traspasa el coche por completo. Hasta media hora tardaron en sacar los bomberos a Kubik del vehículo. Viendo esta secuencia, el piloto polaco ha tenido mucha suerte.